hola que tal como te va espero que todo bien pues vamos a comenzar con este vídeo que es el avance del episodio de el día viernes cierre de una semana una semana más que simplemente se fue se ha esfumado la semana número 9 en survivor y lo que se viene y va a estar que pa que te cuento porque en el tema de las eliminaciones o la eliminación hay dudas y ahorita vamos a hablar de eso pero antes recapitulemos qué fue lo que ocurrió qué fue lo que pasó en el episodio anterior episodio de el día jueves porque las cosas quedaron intensísimas primero tuvimos ese momento incómodo ese momento tan de yo no sea la verdad un momento que es el reflejo de lo que ha sido yo en toda la temporada y la verdad no me gusta hablar ni decirle el mal a nadie pero creo que el karma tarda pero llega en la mayoría de las veces otras pues no es así pero la realidad es que con yo ya el tema es insoportable ya nadie lo quiere pero pocos tienen el valor de decirlo en esta ocasión lo vimos protagonizar una pelea con rasta con el propio lobo que le dice ya me tienes hasta la mauser entonces también vimos un rastro al cual le dice sabes que si el hecho de que quieras darte conmigo ahí unos trancazos y te hace feliz te va a llenar y que le pegues un señor de tantos años de edad como soy yo pues vamos de una vez ándale del otro lado vamos tú y yo vente vamos y asalta lobo y creo que la verdad todos se quedan callados también en ese momento porque hay gente aquí que apoyará lo que hace jon si aunque ustedes no lo crean hay gente que apoya lo que hace jon dentro de survivor son sus achichincles sus subordinados y ahí están el caso de edwin por ejemplo de él y que ya son cortados con la misma tijera en la mayoría de actitudes que tienen ya se me hace meramente insoportable no para llegar a buscar bronca porque en eso sí jon les gana o sea jon es alguien que ya se convirtió en el personaje creo que ya no es ni siquiera correcto decirle villano porque hemos tenido grandes villanos que mis respetos en survivor y saben hacer muy bien su papel de villano pero lo de este tipo ya es nefasto no simplemente ya es ridículo ya es alguien que lo hemos dicho en varias ocasiones inclusive eso de lo que habla de lo que tanto presume que no le rasquen no se queda león pues eso yo lo vengo a decir creo que le hace un montón de falta a jon y que simplemente se escuda pues viviendo y hablando de lo que en algún momento llegó a ser o llegó a sentir porque de ahí en fuera la realidad es que hoy por hoy en competencia no da una y también no es como que todos lo quieran tener ahí dentro de survivor pero bueno vimos que se compitió por otro collar de inmunidad una prueba difícil una prueba de resistencia en la cual benji logra ganar ese segundo collar de inmunidad de la semana con lo cual se une a lobo él y lobo ya están inmunes tienen que llegar a ese consejo tribal con la tranquilidad de saber que lo hicieron muy bien compitieron en la semana de fusión lo mejor de lo mejor y se ganaron su collar de inmunidad vamos a ver porque aún queda otro pendiente en juego pero después venía el momento de competir nuevamente en equipos donde la realidad es que vemos algo que quizás para algunos sea satisfactorio para otros quizás no tanto la realidad es que creo yo que aquí por donde lo vean está mal el tema de las competencias por equipo la de edwin y la desme donde el equipo desme vuelve a ganar nuevamente la comida y los de edwin nuevamente se quedan nada más viendo creo que por eso edwin está tan furioso con la vida en survivor no porque ve cómo le pasean y le pasean la comida en frente de él en ese plato y no le queda otra más que enojarse más que culpar a los demás y creo yo que el tema aquí de edwin también es que pésima estrategia no si es que realmente en algún momento tuvo alguna estrategia que pudiera formular pues imagínense lo que son las cosas lo que son las aguas que tan ególatras son estos personajes que vuelven a escoger lo mismo o sea si hubieran querido un cambio de equipo un cambio de aires un cambio de tribu ahorita era el momento cuando conformó su equipo decidió quedarse la mayoría con sus aliados y la verdad es que en lugar de admitir que ellos son los del problema prefieren culpar a los demás en este caso a janet que a la menor provocación a la menor situación la atacan y piensan que ella tiene la culpa de todo cuando realmente le vuelvo a decir van a seguir pasando y si survivor durara 10 años 10 años iban a estar condenados al fracaso porque simplemente cuando no quieres aceptar un problema y no quieres o no piensas corregirlo esto vuelve a pasar una y otra vez así es que la verdad enhorabuena para el equipo de esme que lo hizo muy bien lo lucharon lo ganaron de buena forma y para edwin pues ojalá de verdad aún así estas alturas no le deseo el mal a nadie ojalá y puedan ellos tener un poco de alimento y que la competencia se vuelva más pareja inclusive por el bien de ellos primeramente como seres humanos y después también como telespectador que esta competencia sea más pareja no pero bueno amigos ahí tuvimos el resumen del episodio anterior vámonos ahora sí para el del día viernes porque vemos cómo es que hablando precisamente de gente ególatra pues tenemos a un john hablando y diciendo que si alguien aquí puede cambiar el rumbo de las cosas y de las votaciones es él que porque él sabe mover sabe manipular a los dos bandos en eso sí le tenemos que dar si alguien ha sido un manipulador ha sido john y en esa temporada lo sigue siendo hay gente que sigue creyendo en él que sigue pues simplemente comprándole todo lo que les vende y ahí tenemos situaciones donde no termino yo de entender cómo hay gente que lo sigue a él todavía en estrategias y demás aunque ahorita ya por otra parte también el complot ya está hecho ya hay más gente que se va sumando inclusive la propia esme la propia gaby que creo que es donde puede estar más esa duda no sabemos si en algún momento digan ya estoy harta de lo que está pasando con john y john que siente que puede él moverse siente la pieza clave de survivor y pues lamentablemente vemos que acaba mal no de aquí lo que viene para john enfrente es no son buenas noticias para nada así es que vemos cómo es que estas aguas empiezan a moverse porque llegó el día viernes llegó el fin de una semana más y eso quiere decir que va a haber consejo tribal y que las piezas las fichas se tienen que empezar a mover de acuerdo a los intereses de cada quien vemos que se debe de competir nuevamente no que faltaría otro blindaje bueno otro collar de inmunidad más según habíamos dicho eran tres vamos a ver qué es lo que pasa porque esta competencia es la verdad una muy desgastante muy peligrosa esta competencia en el circuito donde se están desarrollando las cosas y pues vemos que hay caída tras caída y de los que caen más feo y más fuerte pues es ceci y es john donde precisamente hay que apelar aquí a los spoilers y los spoilers nos dicen que tanto ceci como john tienen lesiones o sea la verdad si hay lesiones ceci se dice que abandonó survivor por lesión y esto ya nos estaría despejando básicamente las dudas de lo que estamos viendo en el avance ahorita vamos para ese punto no y también el tema de john que se habló que queda eliminado de una u otra forma también tenía mucho que ver con el contenido de esta lesión la verdad es que fue un circuito peligroso es una competencia donde es el último llamado si o si no si alguien aquí necesita un collar pues creo que es rasta de ahí en fuera van a ir sobre del si o si y no por el tema de que sea con john sino que se han dado cuenta que es de los que mejor compite tú crees que rasta llega a ganar un collar yo lo veo difícil la verdad lo veo difícil más no imposible de ahí en fuera la verdad pues que lo gane quien lo tenga que ganar siempre y cuando sea una competencia justa inclusive si lo llegase a ganar una edwin o una ellie pero lo hacen de buena forma no podríamos decir nada más aquí ya entra en cuestión el gusto personal ya de cada quien y es que amigos vámonos ahora sí porque mucho ojo lo que estamos viendo en ese consejo tribal es que warrior tiene una pues un papel en su poder donde dice que le acaban de dar el reporte médico ese reporte médico quiere decir que la lesión si estuvo fea vimos a dos lesionados a ceci o a john así es que esto quiere decir que 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 entonces una persona va a quedar fuera por lesión y si es esto quién será será cecio será john pues hay varias cosas de las cuales tenemos que hablar para intentar juntar las piezas de ese rompecabezas así es que de eso lo hablaremos en otro videíto más adelante vamos a dejar aquí este porque ya se está haciendo bastante largo así es que amigos por el momento me despido estén atentos en unas horas que depende cuando tú veas este vídeo por ahí tenemos el chismecito de lo que podría suceder en ese consejo tribal que va a estar totalmente una locura como ya va a ser de aquí en adelante todo lo que estamos viendo en plena fusión gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo si te ha gustado te invito a que te suscribas activa la campanita para que te avise cuando suba un nuevo vídeo y así tú no te pierdas de ninguna pero ninguna noticia donde quiera que andes no olvides sonreír nos vemos más adelante claro si ahí arriba nos lo permiten que diosito me los cuide me los bendiga a todos y a todas excelente 10 de mayo día de las madres mis felicitaciones hasta la próxima adiós